La Fundación RENI Design Donation USA realizó una serie de donaciones que incluye el remontamiento de la planta física que aloja al destacamento policial de Andrés Bocachica. Las donaciones consistieron en sillas, escritorios y una moderna computadora dotada de impresora láser a fin de agilizar los procesos de depuración, querellas, denuncias y solicitud por pérdida de documentos a los residentes de la referida comunidad. El remontamiento realizado a la dotación policial consistió en la reparación interior del techo, iluminación LED, rotulado full color y pintado interior y exterior, además de la donación de mascarillas quirúrgicas a fin de que cada detenido de toque de queda o cualquier otra circunstancia le sean respetados sus derechos manteniendo las normas sanitarias de rigor. Durante la importante actividad, la Teniente Coronel Altagracia Durán, comandante de dicho destacamento, agradeció la vocación de servicio comunitario del joven empresario Reni Taveras Iche, presidente de la fundación, quien es oriundo de Bocachica y reside en los Estados Unidos. El empresario agradeció al apoyo de Durán para que dichas donaciones fuesen posibles al tiempo que prometió continuar contribuyendo con las necesidades más urgentes de Bocachica. Soy Brita Félix, te invito a compartir este contenido y a suscribirte a este canal. Hasta la próxima.